3, 2, 1... En la Simple Vista TV tenemos la presencia de una persona muy importante de esta exposición cultural y artesanal en la cual es sabor, cultura y tradición, Oaxaca en Chihuahua y vamos a entrevistar a una de las personas, un artesano que está aquí en Chihuahua. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama usted? Filiberto Olivera Bautista para servirle, soy de Mitlao, Oaxaca. ¡Ah, qué bien! De Mitlao, Oaxaca hasta Chihuahua, muy bien. ¿Y cómo los han recibido los chihuahuenses? Pues muy bien, siempre nos han tratado bien de las veces que hemos venido aquí a la ciudad de Chihuahua. Nos han tratado bien. En este aspecto de la exposición artesanal, todas esas cosas tan bellas que exhiben, que venden y también para degustar como dulces y otros... Miel, helados. Más bien platiquen de mezcal también. ¿Qué nos puede decir de todo esto que están vendiendo aquí en Chihuahua y si la gente realmente le gusta esto que ustedes están exhibiendo? Pues sí, seguimos invitando a toda la gente, ya que la mayoría de la gente que ha venido a visitarnos ha probado la nieve, el mezcal, los chapulines, los dulces y también han comprado ropa, como son blusas, vestidos, mirtiles de las ocho regiones que forman el estado de Oaxaca. Y tenemos una variedad más de artesanos, de artesanías, que son 30 artesanos. ¿Son 30 artesanos que están aquí? Sí, y también tenemos invitados, como son unos artesanos de guerrero, pan de nata, de nueve, bueno, panadero, es de Tlaxcal, es invitado y con nosotros. Oiga, y ya supe que tuvieron mucho éxito en estos, bueno, instalados aquí en el parque 5 de febrero, en frente de la penitenciaría de Chihuahua, realmente es un éxito porque se quedan más días, es la novedad. Claro que sí, por ese motivo nos vamos a quedar dos semanas más. Ah, qué bien. Vamos a estar hasta el 9 de julio. El 9 de julio, o sea que tenemos muchos días para visitarlos. 15 días más. Sí, pues todas las, esta es la tercera ocasión que estamos aquí en esta placita, aquí en la plaza 5 de febrero, en frente de la penitenciaría vieja, más conocida como la peni vieja. Ah, muy bien. Entonces ya saben nuestros televidentes a dónde acudir y lo que van a encontrar y también el tradicional mole. El mole, los tamales. Los tamales, oaxaqueños deliciosos. Somos los que estuvimos años, unos 5 o 6 años allá en la plaza del Ángel. Ah, qué bien eso, no me lo sabían. Ahí empezamos, este grupo, Arte y Exclusión Oaxaqueña, empezamos allá dos, tres veces seguiditos. Después se suspendió, posteriormente nos dieron aquí a esta plaza. Le agradezco mucho esta entrevista, ¿algo más que nos quiera comentar? No, pues seguimos invitando a toda la gente de Chihuahua para que vengan a comprar, a visitarnos, a ver cuál les gusta y vamos a estar unos días. Si se animan, vamos a estar hasta aquí. Tienen más tiempo para venir a comprar algo. Pues muchísimas gracias por la entrevista para Simple Vista TV. Sí, muchas gracias a ustedes.